¡Suscríbete al canal! Me lo quitaron, me lo quitaron. ¡No! Me quitaron la de diamante. No tengo espada, no tengo espada. Tengo que subir. No me voy a equipar las cosas porque me van a venir. Creo que hay un pacto de un minuto, si no me acuerdo, 20 segundos, no sé, te mentiría, de friendly, ¿no? Para que nadie te pueda hacer daño. Así que ya me voy a poner todas las cositas. Esto por acá, esto por acá. Tenemos estos. Sí, 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 sí. Me voy a comer la manzana ya porque me van a venir. Eso está muy claro. Rápida, acá no hay nada. ¿Ah? Uy, 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 uy. Oigo los truenos muy fuertes, ¿ah? Después ya le voy a tener que bajar el volumen. Me vienen, te apuesto que me vienen. ¿Cuánto que me vienen? Perfecto, perfecto. Uy, 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 uy. Cuidado, 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 cuidado. O sea, es que mejor subo por acá. ¿Puedo subir por acá? Ah, no puedo, perfecto. No puede, caray, yo no puedo subir. No, no, no. A ver. Aquí hay. Aquí hay uno de estos. A la vida, el Minecraft. Ya, 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 ya. Ya, Minecraft. Ya, ya, por favor. Está muy fuerte el Minecraft. Está demasiado fuerte. Esto por acá. Ya sé que de oro se rompe, pero a que se rompa es mucho mejor. A ver, a ver, a ver. Nadie me... Nadie nos viene, nadie nos viene, nadie nos viene. Peto, peto. Es lo que ocupaba. Perfecto. Ah, allá ve uno que me lo puedo cargar. Uy, uy, uy. No sé para qué está la experiencia esta. Acá habrá algo. Mmm... No. Varias cositas nomás. No hay muchas cosas. Quiero matar a ese sigilosamente, sigilosamente. ¿Cómo vas a hacer eso de grave? Ay. ¡Así! ¡Ala! Tiene espada de diamante. ¡Asqueroso! Perfecto. Voy a agarrar su espada de una vez. Esto por acá. Ender Pearl, lo que ocupaba. Y esto por aquí. Ahora tiramos esto. Nos ponemos esto. ¡Y perfecto! Tenemos muy buena equipación. Creo que vi uno detrás mío. Ahí está. Está detrás mío. Está ahí. Nadie nos viene. No. Con Ender Pearl le puedo llegar. Uy, 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 uy. Va a ser muy difícil esto. Creo que esto es mejor. Nah, es igual. Aquí hay un cofre. A ver, tenemos esto por acá. Vamos a dejar toda la porquería que no necesitamos. Bueno, comida, sí. Perfecto. ¡Caña! Caña nos viene muy bien para el PUDP. Mmm... A ver si puedo. Mira, allá veo uno. Lo capto, lo capto, lo capto, lo capto, lo capto. ¡Ender Pearl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero su pantalón! ¡Quiero su pantalón! Ya, está menos dos vidas. ¡Ah, perfecto! ¡Está córralo! ¡Está córralo! Lo voy a dejar vida así con la telaraña. Perfecto. ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Ya está muerto. Está muy muerto. El chico ya está recontra muerto. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! Le queda un corazón, le queda un corazón. Necesito su pantalón. O sea, necesito su pantalón. ¡Hala! No, ya no le doy, ya no le doy. Necesito su pantalón, chicos. O sea, con el pantalón... ¡A la vida! ¿Acá hay cosas? No. No está... Mira, voy a dejar que lo mate y luego ya vemos si puedo matarlo o no. ¡Hala, halagazo! El chico está cortando por acá. Así que yo voy a ir detrás de él. Voy a dejar que ellos se peleen y ya ahí, ¿sabes? Yo, 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 yo lo puedo matar tranquilamente. Ahí hay uno y el otro... Eh... No lo veo. Mejor como esto. Estará shifteando, me parece el chico. ¡Ah, no, no! Ahí están los dos. Uno y dos. Estoy con un poco de lag. No sé por qué. No sé por qué. Pero vaya. Hay tres ahí, hay tres. Yo me... Yo me alejo, yo me alejo. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Ya, no. Allí ahí solo hay dos. Perfecto. Ahí está el pantalón. No, ese es... Mira, voy a hacerle daño. Le hago daño, le hago daño. ¡Vamos! Ya, está muy tocado, está muy tocado, está muy tocado. Está muy tocado, está muy tocado, está muy tocado. Esto para acá. Voy a comer. ¡No! El pantalón, pantalón, bota, 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 bota. A la vida, a la vida, a la vida. Me la puse, me la puse ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a comer. Quedan dos, quedan dos. El chico y yo, el chico y yo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí puede, ahí puede, ahí puede, ahí puede. Tranquilos, chicos, tranquilos, 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 tranquilos. A la vida, a la vida. Estoy muy tocado, estoy muy tocado. Estoy muy tocado, muy tocado, muy tocado, muy tocado. ¡Adiós, vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, la partidosa que de caray se ha echado, ¿eh? ¡A la vida, a la vida! Pues me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Como digo, me ha encantado. La nueva frase del canal, me ha encantado. ¡Ah! Me ha gustado demasiado, ¿eh? Vino uno por ahí, el otro por allá. ¡Fua! ¡Madre mía! Pues nada, chicos, aquí lo vamos a dejar. Hoy día solo lo trae una partidilla, una partidilla. Vamos a ver si ya mañana les traigo dos, a lo mejor. Porque quiero que los videos sean menos de 10 minutos, no quiero que sean más largos. No sé cuánto habrá sido este, pero ¡ala! Uno muerto por ahí, el otro... Nada, pues un saludo, aquí lo dejo. Espero que les haya gustado nuevamente. Y nos vemos como siempre, más tardecito. ¡Adiós! ¡Woo! ¡Adiós!